Ya lo hablábamos al principio, pero tenemos más detalles de esta noticia. Fue en la ruta 4 en Sarapiquí, donde un árbol cayó sobre un camión que a su vez impactó luego algunos vehículos livianos que circulaban por la zona. Es que el furgón perdió el control y salió de la carretera. Fue al empezar la noche después de las 6 de la tarde y los testigos aseguran que además hubo un choque masivo porque otro camión de carga que venía en sentido contrario frenó de repente cuando cayó el árbol y entonces quienes manejaban detrás no pudieron reaccionar y también impactaron en cadena al vehículo grande. La Cruz Roja confirmó que una persona tuvo que ser trasladada al hospital de Guápiles en condición roja debido a varios traumatismos y dos más fueron atendidas en el sitio. El incidente además provocó el cierre de la carretera mientras se atendía la situación, pero luego ya abrieron el paso.